Solo hemos estado contando, fíjense que después de ser varias veces detenidos por no cancelar la cuenta y quedar en libertad, este lunes la justicia dictó una orden de arresto contra el llamado Kaiser del Perro Muerto. Su caso ha revivado la polémica por la falta de sanciones para quienes se van sin pagar. Una costumbre que creíamos nosotros era muy chilena. Aquí estoy con el turista alemán conocido, con las redes sociales. A Jane Fischer no lo quieren ver en ningún restaurante de la región de la Araucanía. Este alemán de 53 años se ha paseado y requete contrapaseado por locales, hoteles y negocios de Pucón y Temuco sin pagar un solo peso, haciendo que nosotros pensábamos ingenuamente que era producto nacional el llamado Perro Muerto. Y con ese mismo desparpajo ya ha sido detenido en tres oportunidades. En Temuco fue formalizado el fin de semana por estafa residual, luego de hacer el Perro Muerto en varios locales y de robar en el mall de la ciudad seis latas de bebida. Quedó en libertad y su respuesta no fue menos creativa. Este es una especie de experimento social, déjame decirlo de una manera especial. Si vas a un restaurante o cualquier otro lugar y dices que eres pobre y no tienes dinero, lo que lo devolverás muy pronto. En Pucón se fue sin pagar de varios hoteles y al menos de seis restaurantes, casi sin vergüenza alguna. Él hizo uso de su tarjeta pero no había saldo. Estuvo toda la mañana retenido esperando que él hiciera la transferencia, qué sé yo. Él hizo como que buscaba transferencias. Debió presentarse al tribunal de esa ciudad este lunes, pero no llegó y su paradero ya se lo contaremos. Volvamos al concepto de Perro Muerto, uno que se repite en todo Chile. En la fuente Margoquio tuvieron que instalar decenas de cámaras. No había otra forma de detectar a quienes se iban sin pagar. Y publicaron sus rostros en la entrada del negocio. Nosotros los seguimos con las cámaras que tenemos dentro del local. Entonces vamos viendo cada paso que él va haciendo. En la típica fuente alemana de Plaza Italia hicieron lo mismo. Publicaron a quienes hacen el Perro Muerto, pero muchos no escarmientan. Fue uno que se venía a repetir y de repente pagaba, de repente se iba. Hasta que al final un día ya lo paramos de frentón aquí, que digamos lo pudimos parar en el acto. Y llamamos a Carabinero y ahí ya no apareció nunca más. Ya termina de comer, es como cuando ahí se ponen en edad porque como sale, se van al baño, que huele. Y uno tiene que estar ahí esperando al baño. No solo sufren los locales, también los garzones. A Miguel le han hecho más de cinco veces la gracia. Una vez por hasta 100.000 pesos la plata salió de su bolsillo. Lo último que ha sido así es 50.000. ¿Cuántas personas? Eran tres. Se pierdan los días de trabajo. ¿Ten igual que están los muertos en la página de garzón, yo encuentro? Sí, yo también encuentro que es injusto, pero... Así es, pero... Algunos parlamentarios buscan revitalizar el proyecto de ley que castigue con dinero y cárcel a quienes no paguen. Y se vaya sin justificación alguna a pagar la cuenta, tendrá una pena asignada al delito de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. Volvamos al ciudadano alemán, que nuevamente fue detenido este lunes por no cumplir las medidas cautelares ni presentarse ante el tribunal de Pucón. A James Fischer no lo quieren ver por la Araucanía. El consulado alemán no se ha pronunciado y él dice que una vez que quiere libertad irá al norte, donde seguramente va a continuar con sus andanzas. El consulado alemán no se ha pronunciado y él dice que una vez que quiere libertad irá al norte, donde seguramente va a continuar con sus andanzas.